Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Top Chef VIP. Vamos a hablar de lo que pasó en el capítulo 31. Vimos que los participantes Gómez, Landa, Ferdinando, Chiqui Bombón, Cristina, Mauricio y Marlene se enfrentaron cocinando al lado de unos chefs internacionales. Hicieron un plato libre con una duración de aproximadamente 60 minutos. Después de probar todos los platos, los jurados decidieron que el plato más rico era el de Cristina, Landa y el de Chiqui Bombón. Estos tres se salvaron del reto de eliminación. Luego Ferdinando, Gómez y Mauricio y Marlene se enfrentaron al reto de eliminación. Los participantes tenían que cocinar solo con lo que tenían debajo de la campana. Y el plato fue libre con una duración de 60 minutos. Al final los jurados decidieron que el participante que quedaba eliminado de la cocina de Top Chef VIP era Gómez. Este por segunda vez abandona la competencia.